Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel Deja que me la ponga y entonces dime si así era él Dame la muñequita de grandes ojos color de mar Deja que le pregunte a qué jugaba con mi papá Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Enseñame tu vestido que hace ruinito al caminar Y cuéntame cuando ibas en carretera con tu papá Dame aquel libro viejo de miles lampas lo quiero oír A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!